¿Sabes cuál es su puntaje de crédito? Si está buscando comprar una casa, es posible que desee averiguarlo, porque su puntaje tiene un impacto en la tasa de su hipoteca. Y si bien es posible que haya escuchado que el promedio de puntaje de crédito de los compradores es de 715, eso no significa que eso sea lo que deba tener. Si está pensando en formas de aumentar un poco su número, aquí hay algunas cosas en las que debe concentrarse. Su historial de pagos. Los pagos atrasados pueden reducir su puntaje, por lo que concentrarse en pagar sus facturas a tiempo puede ayudar. El monto de su deuda. Básicamente, cuanto menos crédito use, mejor. Mantenga este número lo más bajo posible. Las solicitudes de crédito. Si va a comprar una casa, no solicite un crédito adicional. Si lo hace, podría resultar en una indagación de crédito. Y eso podría afectar su puntuación. ¿Necesita más información? Comuníquese con un presamista de confianza. Llámanos. Realty Executive Signature Homes. Yo soy Jessica Rojas, 973-607-2001. Gracias.